Mujeres 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 El Señor Mujeres 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 Yo no quiero cumplir de los misterios, jamás se sabe cuál será su trayectoria. Tienen la gracia de mandarnos al infierno, pero si quieren con amor nos dan la gloria. Yo soy feliz, no sé solo verlas de cerquita, pues ella enciende mi mar y la felicidad. Cualquier dolor, pena o coraje se me quita, teniendo enfrente una silueta femenina. Es la mujer divino ser que Dios al hombre canseó para alegrarle el corazón con su presencia. Y hasta la fecha hay que hacer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas. Yo no soy el que se sienten superior a la mujer, yo me declaro docemente dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo algún varón que por amor a una mujer. No haya llorado. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas felicidades a todas las dos presentes. Vamos a cantar la canción para las mujeres y también para la madre, puede ser una. Para las madres también, claro que sí. Vamos a hacer... Aunque no sea mayor, esta canción bien bonita, dedicada a todas las madres en su vida. No hay en el mundo. Cuando se sientan duro muchachos, pongan del alma a este gaño. No le hacen que se despierte, toquitito en el vecindario Suenen de duro muchachos, pongan el alma a este gallo Para cantarle a mi madre, yo no necesito que sea un bebé mayor Despierte madre que le traigo serenata, traigo el sentido de emoción Viejita linda, por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo me quito en esta vida, padrecita querida Despiértese Quiero llenar de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle Mi amor, todos los días Abra la comida, amor de mis amores Viejita linda, por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo me quito en esta vida, padrecita querida Despiértese Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle Mi amor todos los días